¿Y dónde están los celosos? ¡Ariba! Y las celosas como tú, ¡Lor! A cada instante de mi vida, cada momento que pase, siento celos, celos por ti. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay! Siento, siento, saca de santo, encuentro, 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 lejos de mí. ¡Cuántos de los celosos, ¡Ariba, Ariba, Ariba! ¡Salud! ¡Chalitas, áriba, Ariba! Siento, siento, saca de santo, encuentro, encuentro, lejos de mí. ¡Ay! Desesperada, yo me encuentro, solo esperando, en un momento, vos te querrás escuchar. ¡Chalita, para arriba, para arriba, para arriba! Desesperada, yo me encuentro, solo esperando, en un momento, vos te querrás escuchar. ¡David Cruz! Desesperada, yo me encuentro, solo esperando, en un momento, vos te querrás escuchar. Desesperada, yo me encuentro, solo esperando, en un momento, vos te querrás escuchar. Desesperada, yo me encuentro, solo esperando, en un momento, vos te querrás escuchar. ¡Salud con la cervecita, salud! ¡Salud! ¡Salud! Me están matando, no sé, la duda me hace sufrir. Y yo no puedo soportar, yo no puedo soportar, los momentos de nos... Y eso sí. Salida para arriba, para arriba ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Solteras por aquí, solteras por allá Solteras por aquí, solteras por allá Y hacen pasitos los balones 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 Cómo baila Walter, Walter, ¡buena puente! Walter y la choque, cómo baila, caramba, por Dios El baile del cojo como yo ¡Ajá! Ese pasito, pasito, pasito Ese pasito, pasito, pasito Ese pasito, pasito, pasito Ese pasito, pasito, pasito ¡Mueve la cadera! ¡Ah, ah! ¡Mueve la cintura! ¡Ah, ah! ¡Mueve la cintura! ¡Ah, ah! ¡Mueve la cintura! ¡Ah, ahora sí, Flor! ¡Muevete! 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 ¡Y así, así, así! ¡Eso! ¡Cuna uche, tusuyuzum, machayuzum, bujayuzum! ¡Eso arriba, espinal! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! 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 ¡Y esto no lo hice! ¡Eso! 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 Cintura, cintura eh, eh, sí, sí, te viste eso, toma toca, toma toca, eso, dale, mueve la cintura, sí, 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 cintura, 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 cintura La palma arriba, eh, eh, los brazos arriba, eh, eh, la mano arriba, eh, eh, los brazos arriba Muevete así, muevete así, muevete así, muevete así, muevete así, muevete así Que rico, que rico, que rico Gracias, gracias amigos de espinar Gracias amigos de espinar, muchas gracias señores ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Woo! ¡Sí!